Estamos aquí en la infraestructura. Por primera vez un gobierno ha puesto dineros, ha puesto una gran cantidad de dinero para que los establecimientos educacionales en forma libre, los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado en forma libre puedan desarrollar proyectos que tengan que ver con estas necesidades propias de que una escuela sea digna, que yo vaya contento al colegio a estudiar o a trabajar, que el techo no se botee, que los baños sean adecuados, que tenga la calefacción adecuada y otros aspectos. Para eso, este año, los sostenedores a través de los establecimientos educacionales y sus equipos de infraestructura elaboraron un proyecto que son los que hemos entregado hoy día para que los colegios estén de mejor forma. Bueno, evidentemente da este tipo de noticias, tan buenas noticias, sobre todo cuando hablamos de educación para nuestros niños, una educación de calidad, ¿cierto? La Ceremi lo mencionó en alguna oportunidad, la importancia que tiene para nuestro gobierno el trabajar en pro de la educación, pero una educación de calidad, una educación donde los niños puedan tener un espacio adecuado para ir aprendiendo. Eso ha sido fundamental, también lo ha mencionado nuestro presidente, la inversión de recursos que se va a hacer en el área de educación con el fin de trabajar en pro del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta forma parte de la política de reactivación educativa integral que tiene el Ministerio de Educación. Esta entrega de recursos forma parte del eje quinto de infraestructura, que su objetivo es que los establecimientos educacionales puedan estar en las mejores condiciones dignas para que niños, niñas y los trabajadores de educación puedan desarrollar de mejor manera la tarea educativa. 27 millones y un poquito más para el mejoramiento de techumbre que el temporal del año anterior nos afectó en el establecimiento, nos voló parte importante de la techumbre y que hoy está de manera previsoria, pero que con este dinero que nos entregaron hoy vamos a poder mejorar y darle mejores condiciones para todos los estudiantes de la escuela. Son más de 50 millones para una escuela rural, la escuela de Piancó, de mucha relevancia porque implica una línea de financiamiento que antes no estaba posible, las escuelas rurales estaban quedando fuera de las distintas fuentes de financiamiento, así que para nosotros como Dirección de Educación, como Municipalidad de Cabrero y por supuesto para la comunidad de Piancó, de nuestra comuna, es relevante contar con este tipo de financiamiento. Entonces esperamos ahora ejecutarlo en tiempo oportuno, la Ceremi nos puso como desafío ahí partir en el mes de marzo con todo esto bien ejecutado y confiamos plenamente en todo lo que viene. El proyecto consiste en una mejora porque se trata de una escuela rural como es la Escuela de la Colonia que tiene alrededor de 90 estudiantes y que sufre problemas por el tema del agua, entonces viene a subsanar el tema con un pozo profundo, construcción de un pozo profundo. Pacífico Medios